De la moral desamor, solo hay un paso corto, de vivir a no vivir, puede ocurrir en un segundo. Y un día me dijiste muy seriamente, que por tu parte siempre duraría, y ya ves que solamente una minucia, hace que ahora nada sea igual. Es muy fácil decir que algo es muy grande, pero las cosas pequeñas lo destruyen, y esos amores que parecen indestructibles, por poca cosa ya no son tan invencibles. Del amor al desamor, solo hay un paso corto, de vivir a no vivir, puede ocurrir en un segundo. Del amor al desamor, solo hay un paso corto, de vivir a no vivir, puede ocurrir en un segundo. Pero ya ves, seguimos con un buen trato, haciéndonos creer que el amor no existe, y nos hablamos como grandes amigos, aunque el amor a eso se resiste. Pero el tiempo y el destino son los que mandan, nosotros solo somos partes de la banda, son tantas las historias de amor y desamor, que nosotros pasamos desapercibidos los dos. Y un día me dijiste muy seriamente, que por tu parte siempre duraría, y ya ves que solamente una minucia, hace que ahora nada sea igual. Pero ya ves, seguimos con un buen trato, haciéndonos creer que el amor no existe, y nos hablamos como grandes amigos, aunque el amor se resiste a eso. Del amor al desamor, solo hay un paso corto.